También continuando con más información, análisis, estudios que se siguen realizando en el estado de Sonora con relación al consumo de alcohol en los jóvenes. Lamentablemente, el incremento en el consumo de alcohol va a la alza. Durante los últimos años en el sur del estado de Sonora siguen siendo los jóvenes quienes más alcohol consumen en comparativa con el resto de la ciudadanía. Alcohólicos anónimos de Ciudad Obregón dieron a conocer en rueda de prensa que el problema es aún más grave. Nosotros basados en la experiencia de las personas que estamos recibiendo en los grupos, pues vemos que hay muchos jóvenes, hombres y mujeres que están llegando a los grupos. Nosotros, nuestro compromiso en la sociedad es atender a las personas que lleguen a los grupos en las condiciones que lleguen sin ponerles ninguna objetividad. No hay ningún requisito para poder dar la atención a aquellas personas que ya tienen y están exhibiendo rasgos con dificultad a través del alcohol y de las drogas que últimamente han llegado bastantes con drogas. Nosotros estamos siempre dispuestos a servir. La organización de Alcohólicos Anónimos mencionaron que como pasa el tiempo son más los jóvenes quienes se han ido acercando a pedir ayuda y sumándose a uno o más de los 200 grupos que hay en el sur de Sonora, con alrededor de 1.800 miembros de los cuales el 40% se mantienen de Ciudad Obregón. Nosotros esperamos que lleguen personas interesadas y poderles dar la bienvenida que se merecen y como el programa es de buena voluntad, nosotros no reclutamos a nadie. Todos los que estamos aquí, porque hemos sufrido el alcoholismo y ellos que decidan, pero sí ponernos a su disposición en la mejor condición. Si no tienen para trasladarse, nosotros podemos ir por ellos, llevarlos al grupo para que ellos reciban la información que se merecen. Ante los cambios de mejoras en personas que han sido parte de la agrupación, celebrarán el 52 aniversario de la llegada del mensaje a Ciudad Obregón, con talleres y conferencias el día domingo 28 de abril en el auditorio del Cebetis 37 a partir de las 9 de la mañana.